Bueno y abrimos un programa más de A Toda Música TV y hoy tenemos a una gran persona, él es de Tierra Caliente y nos encontramos con Trini la leyenda, reciben un gran saludo a toda la gente de aquí de Chicago, de su gran amiga, de la gente de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Morelos, de todo México, aquí estamos. Trini nuevamente bienvenido a Chicago, yo creo que es un gusto tenerte a través de estos medios, a toda esa gente bonita como tú lo has dicho de Michoacán, Guerrero, fans tuyos que siempre que vienes los haces cantar, los haces vibrar con tu música. Pues para mí es un orgullo que la gente apoye mi música y aquí en Chicago la verdad está subiendo muchísimo, estoy bien agradecido por tantos años que me ha apoyado la verdad el público y pues que le puedo decir, acabo de terminar mi nuevo disco y la gente lo ha apoyado muchísimo la verdad. Nuevo disco, háblanos que canción traes al nuevo disco. Mi plegaria está titulada como nada es nuestro, es una canción muy bonita, a todas las personas que les gustó la canción del Rey de Oros, esta canción está pues buenísima igual como la del Rey de Oros. El Rey de Oros, como el amor de mi vida. El amor de mi vida, como todos los sectos, como Dilne, como 30 años, como toda la infinidad de éxitos de Sonido Trini la Liga. Bueno Trini yo creo que ya la gente te sigue Michoacán, de Tierra Caliente, uno de los fans número uno porque por ahí nos han mandado mensajes en Facebook, dile a Trini que no se olvide de acá de Michoacán porque nosotros somos gente de él y lo queremos ver acá en Michoacán ya que está por ahí en la Unión Americana con esas grandes canciones que han hecho éxito. Pues sí, sí trabajamos, trabajamos poco en México pero sí trabajamos, trabajamos todo diciembre lo que pasa en Michoacán está un poquito difícil pero tratamos de pues de trabajar para todo nuestro público, nos piden ahí estamos. Bueno esos fans de Michoacán como tú dices yo creo que pues no muy lejano yo creo pronto vas a visitarlos por allá y si no pues ahí está la música de Trini que la pueden seguir a través de este programa, a través de YouTube y también de tu página yo creo que hay que tener una página especial. Claro que sí, no más que se metan a Trini La Leyenda, busquen, están en todos lados y reciban un gran saludo de Trini La Leyenda y pues aquí nos vemos al rato, estamos en el Caripeo, gracias por el apoyo que me han venido siempre amigos de Chicago aquí en tu música. Toda música te ve, bueno Trini siempre tan sencillo y tan humilde como siempre yo creo que te damos las gracias por permitirnos darnos ese momento a saber de ti como has llegado y que música traes ese disco nuevo nuevamente para que la gente lo compre. Claro que sí, por ahí se lo encargamos a todo nuestro público, el disco se titula Nada es Nuestro, la canción que se desprende se va a mi plegaria, gracias por el apoyo que nos han brindado, a la gente de Chicago de todo corazón muchas gracias a todos los paisanos. Bueno y nos vamos al estilo y la voz única de... ¡Trini La Leyenda! ¡Trini La Leyenda!